¡Ay! ¡Ha desaparecido la mascota! ¡Wow, chicos! ¡Tenemos la nueva mascota de la actualización de Halloween! ¡Hola, mi ranita platanera! ¡Espero que ustedes me agarren contra! ¡Qué, qué, qué bien, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! ¡Recuerda que tenemos una meta de 1500 likes para el próximo video! ¡Y también recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial! ¡Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡De notificaciones! ¿Verdad, pebesito? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡Hoy tengo un video súper, 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 súper increíble, chicos! Pero antes de eso, voy a decirte el consejo del día, mi ranita. ¡Mi ranita! Si sientes que estás gordo y flon, que estás lleno de amor, si tú pesas 90 kilos en la Tierra, o sea, tienes que pensar que en el planeta Marte pesas 35 kilos. O sea, no es que estás gordo, estás en el planeta equivocado. ¡Ja, ja, ja! Y a veces, sé que nuestra billetera es como una cebolla, que cuando la abrimos nos hace llorar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ranitas plataneras! El video de hoy está increíble. Ustedes saben que esta mascota... ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ha desaparecido la mascota! ¡Porque yo soy mágico, chicos! Aquí había una mascota, chicos. Aquí había una mascota. Pero yo, como soy mágico, voy a sacar una varita mágica que está acá. Esta es la varita y voy a decir el hechizo, chicos. ¡Jalabim! ¡Mi mamá habla más que una lora! ¡Que salga ahora la manticora! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... No, todavía está el Pepe. ¡Alabim! ¡Mi mamá habla más que una lora! ¡Que salga ahora la manticora! ¡Wow, chicos! Tenemos la nueva mascota de la actualización de Halloween. No puedo creerlo. Miren, es una manticora, chicos. No sé si ustedes saben qué es una manticora. La manticora es una mascota muy especial y muy particular. Es una mascota mitológica que está... O sea, se dice que es de la mitología persa, chicos. O sea, es una mascota que viene desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero lo más, lo más, lo más increíble de esta mascota es que esta mascota, dicen que es mitad, puede ser mitad caballo o mitad león. O también... Tiene cabeza de humano, o sea, con cuernos. O sea, que esta cabeza que vemos de esa manticora es de un humano. ¡Ay, Dios mío santo! Y tiene cola de dragón, chicos. Esa cola que están viendo acá es de dragón. O sea, que esta mascota son tres mascotas en uno. Así que, bueno, yo quiero evolucionarla con ustedes. Así que me van a acompañar para ir viendo su evolución. Mientras vamos haciendo algunos minijuegos para ganar experiencia para nuestra manticora. Ok, vamos a empezar con la Crazy Ram para ver si la evolucionamos. Ok, vamos a empezar con la Crazy Ram. Y luego vamos a pensarle, chicos. Vamos a pensar qué nombre le podemos poner a nuestra manticora. A ver, dejen en los comentarios qué nombre le podríamos poner a nuestra manticora. ¡Sería increíble! ¡Ay, Chanelis está! ¡Está como zombie, chicos! ¡Es un zombie pedorro! ¡No, zombie pedorro! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, Dios mío! Ahora los zombies se están peleando. Ok, chicos. Empezamos la nueva carrera. Y empezamos. Y aquí estamos con nuestra manticora. Ok, perfecto. Está Luis. Está Lana. Ok, ok, ok. Luis está con su armadura. Ok, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Esta carrera va a estar épica, chicos. Esta carrera va a estar épica. Ok, hemos chocado. Pero aquí lo logramos. Aquí lo logramos. Cuidadillo aquí. Ok, perfecto. Esperamos un segundo. Porque es una técnica milenaria, chicos. ¿Vieron qué hacker soy, chicos? Soy hacker, chicos. Ok, Lana también se mete en la cabeza. Y nos hemos metido todos en la cabeza. Y ahora, ¿para dónde vamos? Ok, ahí está Ximena. Con el cabello de Cruella Devil, chicos. Tiene el cabello de Cruella Devil. Ami tiene... ¿Qué te pasa, Ami? Estás en la actualización de Pascuas. ¡Ja, ja, ja! ¿Ese es tu disfraz? Ok, chicos. Vamos a ver. Hemos chocado acá. Hemos chocado acá. Ami también chocó. La conejita de Pascuas ha chocado. Y vamos, chicos. ¡Ay, ay! Casi me caigo, chicos. Casi me caigo. Casi me caigo. Pero hemos... Lo hemos logrado, chicos. Nuestra manticora tiene sed. Pero vamos jugando. ¡No puede ser! No creo que vayamos a perder aquí. ¡No! Esto es injusto. ¡No! Esto es injusto, chicos. Esto es injusto. Iba de primero y me he equivocado, chicos. ¡Hemos subido nuestra manticora a nivel 2! Nos hemos equivocado en la última puerta y nos han repasado como mil personas, chicos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok. Vamos ahora a ver. ¿Ahora qué podemos hacer? Vamos a ver. Yo creo que podemos... A ver. Yo creo que tenemos que darle de tomar a nuestra manticora para que ella esté feliz y subirla de nivel, chicos. Vamos a subirla aunque sea un nivel, chicos. Ok, chicos. La vamos a dar de beber. ¡Yo no quiero agua! ¡Yo quiero bebida! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo quiero bebida! ¿Qué bebida quieres tú? La de... Pero toma agua, pues. Esta manticora es odiosa. No toma agua. A ver. Si ya le di que tomara agua y no quiso. Miren. Ok. Ahí se está tomando agua, sacando la lengüita. ¡Ay! ¡Qué linda mi manticora, chicos! Miren la que tierna. Miren la que tierna. Es lo más tierno que van a ver en todo el día, chicos. Ok. Nuestra manticora ha subido un poquillo de nivel. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Yo creo que si jugamos, si jugamos la Pet Shot, la Pet Parade, nos pueden dar bastantes experiencias para subir a nuestra mascota nivel 2, chicos. Y recuerden que el día de hoy voy a estar grabando videos con mis ranitas plataneras. Voy a estar visitando casas embrujadas de mis suscriptores. Así que, si tú quieres aparecer, solamente tienes que irte a mi Discord oficial y escribirme. Porque voy a estar pendiente, perro caliente. Porque la calle es ardiente. Y también voy a visitar esas casas tenebrosas. A ver cuál me da más miedo, chicos. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos buggear el juego. Vamos a ver si podemos buggear el juego. Permis, sí. Ya dijo Monchillo. Ok, chicos. No me van a dejar buggear el juego. ¡Oh, chicos! Creo que lo hemos buggeado. Creo que lo hemos buggeado. Tenemos cuántos veces. ¿Cuántos nemos vemos? Vamos a ver cuántos nemos vemos, chicos. Ok. Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Un nemo, dos nemos, tres nemos, cuatro nemos, cinco, seis, seis nemos, siete, ocho. ¡Ocho nemos! ¡Nueve, diez, once, doce! ¡Doce nemos! ¡Tres, catorce! ¡Quince, dieciséis! ¡Dieziséis nemos, chicos! ¡Diezisiete, dieciocho, diecinueve! ¡Veite nemos, chicos! Yo creo que Marlin tiene que venirse para acá porque aquí está su hijo, chicos. Aquí está Nemo. ¿Dónde está Nemo aquí? En la Pet Parade. Vean a Nemo, pero se quemó. Creo que se rostizó el Nemo. Porque está negrito. Ok. Nos han dado... A ver, nos han dado 150 monedas y 60 tickets. Muy bien, muy bien. Ahí a mí está corriendo. ¿Qué le pasa? Está haciendo cardio. Está haciendo fitness. Aquí está el fitness. ¡Vamos, Tilim! Ahí está haciendo ejercicio. Miren, ronda difícil, chicos. Vamos a ver. ¿Qué nos toca? ¡Nos tocó! ¡Un copito de nieve, chicos! Vamos a ver cuántos copitos de nieve vemos. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Un copito de nieve. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí demasiados. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¡Ay, me da la cabeza del frío! Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve. Veintinueve, veintinueve, chicos. Voy a ver veintinueve, chicos. ¿Ustedes cuántos contaron? A ver, ¿cuántos contaron ustedes en sus casas? Yo conté veintinueve. ¡Woohoo! ¡Hemos ganado, chicos! ¡No puede ser! Y hemos tenido la victoria. Nos han dado doscientos cincuenta monedas y cien tiques. No puede ser. Ya tenemos dos mil tiques. Vamos a retirarnos. Dame mis premios. Y vamos a ver cuánto subió nuestra mascota. Chicos, ha subido hasta la mitad. No puede ser nuestra manticora. Ha subido hasta la mitad. Me encanta, me fascina. Qué rica pizza la vida. Está divertida comiendo pizza. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a la carrera de escobas. Vamos a ver si con eso nos dan experiencia. Yo creo que no, chicos. Ahora nuestra manticora se quiere bañar. Dios mío santo. Huele a león con humano podrido. Huele bien piche, chicos. Huele podrísimo. Ok, vamos a ir a llevar a nuestra mascota. Ok, vamos a ir a llevarla. Perfecto. ¿Dónde está la bañera? ¿Dónde está la bañera? Ok. Ok. Qué bonito tener el pelo liso. Liso, pero no quebradizo. Ok. Voy a tomarle una foto a mi manticora que está bien guapa. Está bien guapa. Ahí se ve hermosa, chicos. Se ve hermosísima. Permisito. Ok. Ay, pero no se me ve bien, chicos. No se me ve bien mi manticora. No se me ve bien. No se me ve cuchi, chicos. No se me ve cuchi. Ok. Sí, aquí todos están viendo a mi manticora que está bien. Está bien olorosa. Ahora huele jabón. Huele a gran shoulder. Ja, ja, ja. Ok. Ya se bañó mi manticora. Ok, chicos. Nos falta casi nada para que nuestra manticora llegue a nivel 2. Ay, Dios mío, santo. Chicos, gracias. Si llegaste hasta esta parte del video, gracias por estar aquí evolucionando conmigo a mi nueva mascota, chicos. Me gusta esta mascota porque dicen que da mucha suerte y te protege, chicos. Así que, bueno. Ya saben que es mitad león. Saben que me encantan los leones. Por eso me llamo Simba. Es mitad. Es mitad. A ver. Es mitad humano. O sea, la cabeza que tiene ahí es de humano. Y mitad dragón. O sea, ¿pueden creerlo, chicos? Ok. Ahora vamos a hacer esta. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. Y empezamos la carrera de escobas. Somos unas brujas voladoras. Ok. Empezamos con la carrera de escobas. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos que irnos por este lado. Casi siempre nos íbamos por el otro. Y por eso es que nos equivocábamos. Ok, perfecto, perfecto. Yo creo que podemos llegar a este lugar. Ok, 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 ok. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Buenísimo. Hemos llegado. Hemos llegado. Yo creo que... Esta sí no llegamos. Esta sí no llegamos, chicos. Esta sí no llegamos. Ok, saltamos. Perfecto, chicos. Perfecto. ¿Y por qué ahora tenemos que ir por acá? No entiendo. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, perfecto. Perfectísimo, chicos. Ok. Ok, chicos. Síganme los buenos. Síganme las brujillas. Ok, ahora tenemos que ir para allá. Ok. ¿Y cómo vamos para allá? Ok, pero ¿cómo vamos para allá? ¡Nos caímos! ¡No! Ok, quedamos en el robot. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Pero no. ¡La perdimos! ¡La hemos perdido, chicos! No puede ser, chicos. La hemos perdido. Yo creo que con una Crazy Ram ya estamos listos. Vamos a ver. Una última Crazy Ram. Si no, ya van a ver lo que voy a hacer, chicos. Que va a estar épico. Va a estar épico. Ok, chicos. Tengo una sola contrincante. Y es como de Dragon Ball Z. Así que voy a ganar, chicos. Si no gano es porque de verdad me tengo que retirar de la Crazy Ram. Y estoy tan confiado que estoy bailando el paso de Tilín, chicos. ¡Eso, Tilín! ¡Baila, Tilín! Ahí está mi manticora. Vas a subir a nivel 2. Ya vas a ver. Ya vas a ver mi mascotita bella. Ya vas a ver. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver mi manticora. Perfecto, perfecto. ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío, santo! He atinado dos de una. He acertado dos de una. Así que estoy pro, chicos. Estoy modo pro. Modo hacker. Ok, perfecto, chicos. Perfecto. Hoy a las dos, a la una de la tarde, hora México, se viene una mega sorpresa, chicos. Se viene un mega video que sé que les va a encantar. ¡Ay, casi que me caigo! Así que estén pendientes en mi canal. Activen la campanita. Ok, ya vamos a ganar. Ya vamos a ganar. Ok, pero ¿por qué estoy chocando todas las puertas? Todas las puertas las choco. Ok, y hemos ganado, chicos. Primer lugar. Vamos a ver. Nos tienen un cofre que nos dan 400 monedas. Ok, y una gema. Perfecto, me encanta. Y nos dan un tubo mágico. Ok, ahora vamos a ver. ¡Uy, chicos! Nos falta casi nada para subir de nivel a nuestra mascota. Ok, pero... Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Si ustedes quieren saber cómo es mi mascota, cómo es nuestra mascota, eh... Manticora, cuando sea adulta ya van a ver. Vean esto. ¡Dios mío, ahora quiere comer! ¡Quiere comer! ¡Dios mío santo! Esta me pide más que el Pepe. ¡Dios mío santo! Vamos a darle porque es una bebé. Es una mascotita bebé. Vamos a darle, ok. Ya te voy a dar comida. Ya te voy a dar. Hay que comer una manticora. Dice que comía personas, pero yo no creo. Yo no creo que esta manticora coma personas ahora mismo. Ok, voy a tomarle una foto a mi bella manticora. Ok, voy a tomarle una foto porque se ve bien tierna, chicos. Se ve tiernísima. Vamos a tomarle una fotillo aquí. Ok, ok, ok. ¡Dios santo, chicos! ¡Dios santo! ¡Vean qué hermosa! Vamos a subirle mi joyri. ¡Está prechuchichima! ¡Ay, Dios mío, chanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! Ok, chicos. Si quieres ver cómo es la manticora o cómo va a ser mi manticora cuando sea grande, va a ser así. O sea, miren esto, miren esto. Miren esto ahora mismo. Miren este poder del mago Simba. ¡Y aguas, aguas, aguas! ¡Soy tu padre manticora! ¡Hola, mi bebé! ¿Cómo estás, mi niño? ¿Cómo te vas a llamar? A ver, chicos. Voy a llamar a mi mascota Mario Neta. A ver, se va a llamar Mario y su apellido Neta. Y va a ser completo así. ¡Mario Neta! ¡Vente, Mario Neta! A ver, ¿les gusta? Déjenme saber en los comentarios si les gusta. Péguense un like si les gusta este nombre. Y bueno, mirenita plataneras, gracias por ver este video. Si les gustó, denle mucho apoyo. Suscríbanse a mi canal para más videos como este. Y recuerden que a la una buena es la sorpresa súper sorpresota. Y que también al final de la tarde voy a estar grabando con mis ranitas plataneras un video en donde voy a visitar sus casas embrujadas. Así que, ya saben, mis ranitas plataneras. ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito! ¡Chaito! ¡Chaito!